Gloria a Dios, por fin pudimos llegar a Mendoza, así que por qué no nos damos un aplauso por todo el esfuerzo que cada uno pudo hacer en este año tan complicado, tan original, tan novedoso, tan luchado, tan batallado en las finanzas, en ataques, en robos, persecuciones, de todo lo que hemos vivido en este 2018 y ha comenzado este 2019. Pero el año pasado teníamos como declaración, como palabra en la conferencia, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Por su causa. Ahora, sonaba lindo, sonaba desafiante. Pero la realidad superó la ficción y nunca imaginábamos que el Señor nos iba a meter en batallas tan grandes, no solamente para Argentina, sino también para muchos otros países. Estamos en nuestro continente, estaba viendo algunos números, donde tenemos en América Latina y Caribe, 110 millones de jóvenes entre los 15 y los 24 años. América Latina y Caribe, 110 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Y aquí en Argentina son 6 millones 800 mil. Y incluyendo a los menores de 14 años, en total, o sea, de 0 a 24 años, tenemos 17 millones y medio de esta nueva generación que queremos alcanzar. El año pasado, a esta altura, no imaginábamos que íbamos a tener tantos debates en el Congreso y que Dios nos iba a encomendar como familia jucumera un rol tan clave en la movilización, no solamente de la Iglesia argentina, sino de la sociedad argentina en su conjunto. Levantamos más de un millón y algo de firmas que presentamos al Congreso. Hicimos pequeñas, grandes movilizaciones. Ahí teníamos, en esa primera marcha de marzo del año pasado, a Rodo, ahí en Palermo y otros, y Ale Cruz y muchos otros, arengando a la gente. Y durante todo el año 2018, y el Señor nos dio esa responsabilidad. Y un pequeño pañuelito celeste, surgido en nuestra familia jucumera, el trapito celeste se iba a transformar en un emblema nacional e internacional de salvemos las dos vidas. Por eso, aplaudamos, aplaudamos, está bien. Aquello que había comenzado como algo tan pequeño, tan pequeño, llegó a ser algo tan influyente, tan relevante. Las pequeñas obediencias traen gloriosas consecuencias. Amén. Pequeñas obediencias traen gloriosas consecuencias. Así que aquello que comienza como algo pequeño, algo insignificante, cuando está en obediencia al Espíritu Santo, no sabemos hasta dónde Dios lo puede llegar, hasta dónde Dios lo puede visibilizar. Así que el 2018 fue un año de muchas reuniones con diputados, con senadores, con medios de comunicación, marchas pequeñas, marchas grandes, entrevistas. De todo pasó. Quedamos fundidos. Pero el pueblo de Dios se levantó y le dijimos a nuestro presidente que había despertado a un gigante que era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se levantó y el Señor le dio a la familia Jucumera un rol muy protagónico. Y paramos la ley del aborto. La paramos. Es bueno hacer memoria antes de seguir adelante para todo lo que viene en el 2019. Porque quiero darte una noticia. Este año está siendo y va a seguir siendo mucho más peleado que el anterior. Mucho más luchado, con mayores ataques, con mayores persecuciones. Pero nosotros estamos en el lado que gana. Amén. Un año batallado también con toda la ideología de género en el sistema educativo. Hace cuatro días atrás estaba reunido con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y él nos preguntaba qué nosotros como cristianos evangélicos íbamos a hacer o podíamos sugerir para cambiar el sistema educativo. Usted imagínese que la provincia de Buenos Aires tiene casi 20 millones de habitantes. Así que estamos frente a desafíos nuevos que nunca habíamos tenido antes. Pero en medio de tremendas batallas y tremendas victorias, en esta última marcha que tuvimos en muchas provincias, pero en la que me tocó estar a mí ahí en Buenos Aires, era a las 2 de la tarde, el 23, el pasado 23 de marzo. Y faltando 20 minutos, ¿cuántos habría? ¿700 personas? ¿600 personas? Y era preparar una marcha para cientos de miles. Y decíamos, señor, ahí estaba Rodolfo, Paola, a cargo de todo el camión, ese camión grande. Y decíamos, señor, ¿qué va a pasar? Y otra vez este año, y Ale estaba ahí en el escenario y esperando, ¿cuántas cuadras teníamos que marchar? ¿18? ¿Más? 20 y algo, 20 y algo de cuadras era la marcha y había muy poquita gente acá. Digo, señor, ¿qué va a pasar? Y otra vez a las 2 y algo, a los pocos minutos, multitudes y multitudes y multitudes y multitudes comenzaron a llegar. Algunos calculan en 300.000 personas, quizás otros decimos que un poco menos, cerca de 200.000, pero no importa si eran 200.000 o 300.000. Era una multitud y daba tantas ganas de llorar porque decía, señor, nosotros los jucumeros que no tenemos un mango partido por la mitad. Señor, que siempre hacemos tantas cosas con tan poquito y te escuchamos, escuchamos tu voz, señor, y con pocos o con muchos hubiéramos marchado igual. Pero, señor, nos coronaste, nos diste esta alegría de ver cientos de miles de personas acompañándonos y ver la obra del Espíritu Santo. Pero en medio de todo eso también hemos tenido robos, hemos tenido accidentes, situaciones difíciles, también situaciones de pecados, de desánimo. Nos han deportado todo un ministerio entero en un país de Asia, digo esto por lo que está saliendo al aire, y echaron a todo nuestro equipo de 20 personas que hace años que estaban allí, y tener que ir allí a encontrarme en otro país, a tener un retiro, un duelo, con nuestra propia gente siendo acusados de espías y teniendo que salir en menos de 48 horas del país. Y este tipo de situaciones que nos han acompañado durante este año es parte de la guerra. Así que yo me vine un poco así arremangado para decirnos, gente, estamos en medio de una batalla, y este es un llamado a la batalla. Por eso venimos delante de su trono, porque delante de su trono tenemos la perspectiva, la perspectiva que Dios tiene desde su trono. Porque nosotros cuando nos acercamos al trono de la gracia, lo que miramos es a Él. Pero Él, Él nos da su mirada desde su trono y nos muestra todo el desafío, toda la invitación, toda la oportunidad, toda la batalla que tenemos por delante. Allí en el libro de Esther, conectate con tu Biblia, abrila, seguila, tu papel, lo que fuera, en el libro de Esther, es la historia de un pueblo, de un ejército, de un rey, de un papá adoptivo, de una hija adoptiva, judía, huérfana, llamada Esther. Y esto sucede ahí, este imperio Medo-Persa, como en el siglo IV, donde Susa era, no sé si tenemos el mapita ahí para mostrar, para darnos una idea. Este imperio Medo-Persa cubría 127 provincias, que iba desde la India hasta Etiopía. Un imperio tan poderoso. Y allí hubo una crisis, la primera dama fue destituida y se abrió una puerta, se abrió una puerta en medio de una crisis. Decí conmigo, se abre una puerta, se abre una puerta. Siempre que hay crisis en nuestros países, son oportunidades, puertas abiertas, para marcar una diferencia. Miren, nunca hemos ministrado a tantos políticos, a tantos periodistas, a tantas personas de influencia, como en este año pasado. Y no solamente en Buenos Aires, en muchas de nuestras provincias. Nunca hemos sido tan consultados por senadores, congresistas, por los obispos de la Iglesia Católica, periodistas, nos han hecho entrevistas de todos lados y algunos ahí buscándonos para hacernos tropezar, ahí buscándonos como para hacernos caer. Y el Señor nos ha dado una exposición, una visibilidad que nunca habíamos tenido antes. Vino un grupo de congresistas, ahí al Centro Nacional de Oración, a hacernos una propuesta. Llamaron ahí al Centro, diciendo, mire, estamos negociando con el partido, los opositores, sobre la ley del aborto para el próximo año. Entonces queremos preguntarle a ustedes, a ver, ¿qué les parece si los demás, todos los proyectos de aborto no se presentan otra vez en este año 2019? ¿Ustedes estarían de acuerdo a que haya una consulta popular en el año 2020? Así que ellos estaban esperando nuestra opinión y yo me preguntaba, Señor, que venga el poder político a preguntar nuestra opinión. Señor, ¿qué cosas nuevas estás haciendo? Por eso, como nunca antes, nosotros tenemos que tener nuestros ojos clavados en el trono de la gracia. Gente, estos son tiempos de enormes puertas abiertas, pero de enormes batallas, donde tenemos que caminar en santidad como nunca antes, donde vienen ataques sobre nosotros como familia jucumera como nunca antes. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener nuestra casa en orden, nuestras cuentas en orden, nuestro corazón en orden, nuestra relación con Dios en orden. Esto no es chiste. Y te lo voy a decir más bruto para que todos digan, ¡uh, mirá lo que dijo! ¡Esto no es joda! Mis nietos, se taparon en los oídos. Pensé que los niños ya estaban en su conferencia. Pero se entendió, ¿no? Se entendió. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que poner las manos del arado como nunca. Este es un tiempo donde muchos van a venir a la misión, pero otros van a decir, no, 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 esto ya no es para mí. Es un tiempo de depuración, es un tiempo de descarte, es un tiempo de afirmación. Los valientes serán más valientes, los temerosos podrán tener la oportunidad de ser valientes, pero los que se acomoden al temor buscarán su lugar en otro lado. Porque hay una lupa puesta sobre nuestra misión. Este es un tiempo muy distinto al que hemos vivido en estos últimos años. Y allí en este imperio de 127 provincias, este rey había hecho un gran banquete. Imagínense, 180 días, 6 meses prácticamente de fiesta para mostrar su poderío en todo el imperio. Y después se hizo, por los demás, para los muchachos, algo más, para la gente de la ciudad, una semanita más de fiesta. En eso viene esta crisis donde quitan, echan a la reina por su rebeldía. Y se llama a una convocatoria, una invitación, una selección. ¿Quién sería la primera dama del imperio más poderoso de la tierra? ¿Quién sería? Y comienza una tremenda selección. Así que allí a partir del capítulo 2, del verso 12, dice que las candidatas a reina tenían una preparación, verso 12, una preparación de 12 meses. 6 meses con aceite de mirra, también con perfumes, con cosméticos. 6 meses, 12 meses de preparación. De esta muchacha, judía y huérfana. Que era tan vergonzoso su historial que no se atrevía, por instrucción de su papá adoptivo, no se atrevía a decir cuál era su origen. Por eso nos preparamos. Por eso este es un año de preparación. Por eso queremos hacer énfasis en nuestras escuelas de discipulado. Énfasis en la PMNA, énfasis en la escuela de misiones, énfasis en todas las escuelas y seminarios que tenemos. Vamos a capacitarnos como nunca antes. Necesitamos gente preparada. No estoy hablando de gente de elite. Necesitamos gente que investigue. Necesitamos gente que quiera aprender. No estoy diciendo que tengas un título, aunque tenemos unos cuantos graduados de universidad aquí. Sí, y es una bendición. Pero es un llamado al aprendizaje, a prepararnos, no a vivir improvisados, a estudiar, a googlear, a ver lo que está pasando, a saber lo que pasa en nuestras ciudades, lo que pasa en Rosario, lo que pasa en Corrientes, lo que pasa en Mar del Plata, lo que está pasando con nuestra niñez. Nosotros fuimos llamados a conocer para poder amar y amar para poder transformar. Amén. Para poder transformar. Así que quiero animarte en este año que nos preparemos para el momento que seamos convocados por el trono. Para una misión que Dios tiene para nosotros. Así que hubo 12 meses de preparación. No te acomodes. No te resignes. Busquemos aprender idiomas. Hoy tenemos un montón de recursos para aprender idiomas. Estudiá inglés, aunque hables no inglés fluido, aunque hables globish, tipo tarzán. Pero sepas cómo decir la palabra baño en inglés. Papel higiénico. Carne. Plata. Misiones. Porque cuando nosotros salimos al mundo, a las naciones, el inglés es un idioma conector. Así que yo te animo. Hoy tenemos un montón de cursos. Los que hablan inglés en tu base, decíle, por favor, me enseñás, me enseñás. Dale una ofrenda, eh, de paso, bendecilo. Tenés sistemas de internet. Pero preparemosnos, preparemosnos. Nos da a veces un poco de pena cuando vamos a alguna ciudad. Ahora, esto no pasa solamente en nuestras bases jucumeras. Me pasa en los consejos pastorales, en las reuniones de pastores de una ciudad. Le hago preguntas sobre su propia ciudad. Y muchos de nuestros pastores en su propia ciudad no tienen la más pálida idea de lo que pasa en su propia ciudad. Así que este es un llamado a aprender, a capacitarnos. De manera formal, no formal, por redes, por internet, por lo que fuera. Pero no nos acomodemos. Vamos a prepararnos para esta hora donde Dios nos ha llamado. Amén. Mire, yo estoy aprendiendo un montón. A mis 59 años tengo que andar leyendo. Y tengo esto de ideología de género y lo que pasa allá y lo que pasa con el otro. Y lo que están hablando algunos en Hong Kong, en Nueva York, los movimientos globalizados. Digo, pero, no, con lo que yo sé me acomodo, más o menos zafo. No te conformes a la mediocridad, a lo que está en el medio. Hoy tenemos tantas oportunidades, tantos recursos. Estudia la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. ¿Sabes? Antiguamente se enseñaba la palabra con los antiguos himnos. Y hoy reconocemos que como nueva generación no tenemos idea de los principios de la palabra de Dios. Léela, cométela, comete la palabra de Dios. ¿Y cuándo comienza la próxima escuela de estudios bíblicos? Septiembre. Pero comete la palabra de Dios. Cométela. Así que no nos conformemos con lo que conocemos y sabemos. Amén. Bien, preparémosnos como fue preparada Esther. Había un hombre, su papá adoptivo, que no se inclinaba frente al primer ministro. Así que hubo toda una estrategia para aniquilar a los judíos de todo el imperio. Y allí en el capítulo 3, en el verso 13, dice que luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños. Cuando leo esto me acuerdo de aniquilar, 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 aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños. Saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, es decir, en el mes de Adar. Y dice que en cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto. Hablando con el ministro de educación nos dice, mire, pero esta es la ley de educación sexual. Esta es ley. Así que ustedes tienen que cumplir la ley. Y quieren obligar a los colegios confesionales a adaptar esa ley porque ya fue sancionada la ley. Y el ministro de educación nos dijo en la cara, esto fue sancionado, esta ley, claro, a las 2 de la madrugada, en el año, la ESI, Educación Sexual Integral, 2006. Y la pregunta que nos hicieron es, ¿dónde estaban ustedes los cristianos? ¿Dónde estaban ustedes? Que no se pararon firmes. Yo ni tenía idea que en el 2006 se había sancionado esa ley. Pero van por nuestros hijos. Y cuando teníamos alguno de nuestros hijos que no iba con el pañuelito verde a la escuela, los han escupido, los han maltratado, les han hecho no bullying, triple bullying. Un querido hermano que es el director para toda Latinoamérica de Turner. Esto es AT&T, HBO, CNN, para toda Latinoamérica. No sé si ustedes lo vieron. Cuando se entregaron los premios Martín Fierro. Él pagó la fiesta. Toda la fiesta que su compañía tiene mil empleados. Lo que es CNN, pero las oficinas de Buenos Aires, mil empleados. Las producciones de ellos ganaron todos los premios. Así que entregan el premio de oro y le dan a él para hablar. El premio de oro. Y estaban todas las artistas ahí, todos, con aros verdes, con pañuelos verdes, todo verde, aquello que lo habían, era un... Amnistía internacional. Un día antes de la votación del Senado, 7 de agosto, sacó la contratapa del New York Times. Del New York Times, una cosa así de grande. Toda de color verde, presionando a nuestros senadores. Desde el New York Times, diciendo, senadores de Argentina, el mundo los está mirando. Presionándolos para que voten a favor del aborto. Y este hombre, cuando tenía todas las cámaras, el Martín Fierro de Oro, dijo, lo que voy a decir es a título personal. Yo creo, ¿cómo fue que dijo? Sigamos peleando para salvar las dos vidas. Se hizo un silencio. Y algunos, claro, él era un top top. Algunos de compromiso, vos veías, algunas artistas de las primeras mesas. Lo insultaron. Le dijeron de todo. Llamaron a Turner, a todos los dueños, diciendo, ¿cómo tiene un tipo así? Y claro, él les da ganancias increíbles. Este hombre es un genio de los negocios. Pero al otro día, después de recibir durante toda la noche y madrugada, centenares de ataques, al otro día, él me decía, llegué a la empresa y cuando entro por la empresa, tenía 200 empleados en nuestra firma, esperándome, recibiéndome con aplausos. Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Así que estos son tiempos que nunca habíamos vivido antes. Hay edictos de muerte. Edictos de muerte sobre nuestras naciones. Edictos de muerte sobre nuestras próximas, sobre estas generaciones de niños y adolescentes. Donde ya no saben cuántos géneros hay, 102, 104, a este ritmo vamos a llegar a 180. Del fluido, el no fluido, transversal, dado vuelta al X, la raíz cuadrada. Ya no sabemos ni qué inventar. Pero todo esto, todo esto está metido en los miles y miles y miles de centros educativos de nuestro país. Y cuando vino todo el ataque sobre el aborto, que sigue ahí pendiente, el enfoque era esto. Si logramos aprobar el aborto en el país del Papa, entonces el resto del continente va a bajar la guardia. Cuando estábamos en Puerto Rico ahora, escuchar a pastores, un sacerdote, el jefe de todo el movimiento Provida de Puerto Rico vino a cenar con nosotros, un sacerdote abogado. Y me dice, Pastor Alejandro, nosotros estábamos mirando en vivo a las dos y media de la madrugada desde aquí de Puerto Rico. Estábamos rezando por ustedes, estábamos con el corazón en la boca y comenzamos cuando fue, rechazaron la ley, estábamos al lado de ustedes saltando y llorando. Señor, hay edictos de muerte. Y no hablo solamente sobre educación, ideología de género, la educación, el aborto. Hay un edicto de muerte sobre los jóvenes también de nuestras iglesias. Nunca hemos visto en nuestras sedes tantos jóvenes que llegan con cada vez más conflictos. Situaciones que a veces ni sabemos. Aquí tenemos algunos estudiantes de Ede. Pero esto es lo que pasa cada año. Y nosotros mismos decimos, Señor, ¿cómo vamos a ayudarlos a menos que hagas un milagro en nosotros, en ellos? Danos revelación, danos sabiduría. Nunca hemos tenido tantos divorcios dentro de la iglesia del Señor. Nunca hemos tenido tanta gente apartada como tenemos hoy en Latinoamérica. Nunca hemos tenido tantos problemas de inmoralidad sexual. Hoy dentro del pueblo de Dios, como los que tenemos, Señor, queremos pelear por esta generación. Por eso venimos delante de tu trono. Para que algo comience a suceder primero en nosotros. Así que estamos en medio de ataques, de robos, de crisis financiera. Para muchos fue un desafío, para la gran mayoría enorme, llegar a esta conferencia. Muchos no pudieron venir porque los precios del transporte se habían disparado de una forma tan alta. Y lamentamos, estamos muy agradecidos por cada uno que puede llegar. Y a todos los que nos van siguiendo por internet desde nuestras bases, ¿por qué no les damos un aplauso de consolación, de ánimo a los que no pudieron llegar? Así que en medio de este edicto de exterminio, quiero decirte que estamos preparados para una batalla. Para una batalla espiritual. Así que nos tenemos que levantar en mucha oración. Ir contra principados, potestades de maldad. Esto se gana con rodilla doblada, confrontando al enemigo. Se gana parándonos en la verdad de Dios, predicando el evangelio y bueno, vamos a seguir. Pero luego, Mardoqueo le dice a su hija adoptiva, tenés que hacer algo. Hablá con el rey. Mirá este edicto que ya salió, publicado en 127 provincias. Van a aniquilar a todo nuestro pueblo. Y ella, allí en el capítulo 4, este es un pasaje bien conocido. En el verso 11, ella dice, Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior. Estaba el patio exterior, el patio interior, el trono. Al que se acerca el patio interior, que es donde estaba el trono. Hay una sola ley. ¿La ley cuál era? Pena de muerte. Pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. Hay un cetro de restauración sobre nosotros. Y al venir a su trono, las heridas más dolorosas pueden ser sanadas. Fuiste abusado. Fuiste abusado. Muchos aquí lo fuimos. Fuiste rechazado. Te traicionaron. Viviste en violencia. En situaciones de injusticia, en situaciones de injusticia, dolor. Señor, hay una restauración. Señor, hay una restauración. Dentro de lo que otros nos hicieron detrás de lo que otros nos hicieron, detrás de los pecados que otros cometieron. Hay un cetro de misericordia extendido. Hay un rey que no te va a dar la pena de muerte. Desde su trono se extiende, mira, yo te sano, yo te perdono, yo hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. No le digamos al Señor, Señor, yo no sé, yo no tengo, yo no puedo. ¿Quién soy yo para presentarme entre los ojos de Faraón? O mi familia es la más pequeña, como Gedeón. Es tan insignificante. Señor, Señor, tú sabes mi historia. Tú sabes la historia de cada uno de nosotros, pero hay un cetro extendido. Y en ese cetro extendido hay vida. No hay pena de muerte. Hay vida, hay vida, hay vida. Que el Señor en estos días nos saque de nuestras prisiones. Nos saque, nos libere de toda mentira del enemigo. En su trono hay libertad. En su trono hay perdón. En su trono hay gracia, hay favor, hay otra oportunidad. En su trono, Él tranquilamente nos podría decir, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Pero en su trono, en su trono hay otra oportunidad. Pero no la desperdiciemos. No juguemos con el Rey. No juguemos que Él siempre va a extender el trono. Bueno, en este tiempo hay un cetro extendido hacia nosotros. Y ella se presentó, se iba a presentar. Tenía que tomar un riesgo. Y ella no quería. No quería hacerlo. Pero ahí en el verso 14, este pasaje tan conocido. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono? No, otra versión dice el reino. La NBI dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? El Señor en su soberana voluntad, como dije al principio, nos ha dado un lugar de mucha exposición. Ahora, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué fuimos traídos delante de su trono? Hay un riesgo. Acá los que venimos estamos dispuestos a dar... Yo estaba viendo algunas de las coronas con las que entraron. Yo no podía ver por la iluminación. La corona, ¿qué? Familia, te entrego mis sueños, trabajo, no sé si esta está en blanco, a ver si hay alguna más. Aquí, familia, casamiento. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No importa, después le pedimos a David Olivera que ore. Si te quedas callada, Jucum, si te quedas callado. Nosotros fuimos traídos al trono como un movimiento misionero. Para llevar el Evangelio a todo lugar, a toda persona, de todas las maneras posibles. Si nos quedamos callados, la unción se va, ¿eh? La unción se va. Fuimos traídos delante de su trono para conocer a Dios y hacerlo conocido. Este es un tiempo muy serio. Nos divertimos, claro que nos tenemos que divertir. Disfrutamos la comunión, disfrutamos las naciones, que estamos aquí representadas. Pero estamos aquí para jugarnos la vida. Para jugarnos la vida. Y llegamos, nos preparamos, nos movilizamos. A veces queremos ir muy rápido a otro lugar, pero Dios nos quiere ahí aprender a esperar, aprender a perseverar, aprender a echar raíces. Y queremos ver todo rápido, instantáneo, todo. Hay procesos. Y como enseñamos siempre para Dios, los procesos son tan importantes como los resultados finales. Dios es un Dios de procesos, ¿amén? Así que allí estaba este papá mardoqueo confrontando a su hija. Para este tiempo, ¿no te das cuenta, hijita? Que fuiste, llegaste hasta el trono. No solamente después de haberte preparado para que tengas clases de tenis y aprendas francés y la pases bien. Fuiste traída al trono para una hora como esta que implica un riesgo para tu vida. Te van a criticar. Hay presiones. Hay presiones del medio ambiente. Viene una presión, persecuciones. Presiones no es solamente el ISIS o que te echen de algún país. Tenemos presiones mediáticas, presiones sociales, persecuciones de todo tipo, laborales. A una de nuestras jucumeras se graduó ahí, no voy a decir quién, a última materia. Y era Derechos Humanos, un máster en Derechos Humanos. La aprobaron porque la tienen acá entre ceja y ceja, por los principios de Dios en su vida. La aprobaron con lo mínimo. Como para decirle, no te aprobaría, pero te apruebo porque sabés, porque estudiaste, porque... Así que nos enfrentamos a persecuciones. En otras ciudades, ahora que se enteran lo que nosotros hacemos, nos cancelaron los teatros, los auditorios, todas las actividades públicas, el mismo gobierno municipal se puso en contra de jucum. Y esto lo vamos a seguir viendo. A mayor militancia, vamos a ver mayor gloria, pero también mayor oposición. Y tenemos que estar preparados para no desanimarnos. Este yo no sé si es un mensaje de mucho ánimo para la primera noche. Pero sí es honesto, es realista. Así que yo te invito que en esta conferencia y a partir de aquí nos arremanguemos para decir, Señor, hay una gloria mayor. Comenzó el año pasado por su causa y nosotros vamos a firmar nuestro rostro para esta hora que nos trajiste a tu reino. Para esta hora que nos trajiste a jucum. Vamos a pelear la buena batalla del Evangelio. Para que tu palabra llegue hasta los confines de la tierra, a las siete áreas de la sociedad. Para que podamos levantar en alto el nombre del Señor y proclamar que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para una hora como esta fuimos traídos al reino. Así que Esther comenzó con una estrategia. Ella pidió que ayunen por mí. Y luego dijo, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Capítulo 5. El tercer día, Esther se puso sus vestidos reales. Y se fue a parar en el patio interior. Es el de la muerte, el de la pena de muerte. Frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real. Frente a la puerta de entrada, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella. ¿Y qué hizo? Le extendió el cetro de oro que tenía en la punta de la mano. Vestidos reales. Estamos aquí estos días para santificar nuestro camino. El año pasado, y en varias ocasiones, hablamos de no tener nada escondido. Mi oración, para todos nosotros, los líderes más viejos, líderes más jóvenes, obreros nuevos, Señor, no queremos tener olor a escondido. Olor a tapado en nada. El que encubre su pecado no prosperará. El ministerio, la familia que encubre su pecado no prospera. La persona que encubre su pecado no prospera. La base que encubre su pecado no prospera. La nación, la iglesia, que encubre su pecado no prospera. Señor, yo no quiero tener nada escondido. Y sepa que mi oración es esta. Señor, que comenzando por nosotros, todo lo oculto salga a la luz. Así que, si por alguna razón, usted tiene algo oculto, sé consciente que yo te estoy orando en contra. Te estoy orando a favor. Por amor a tu vida. Por amor al Señor. Y es siempre mejor que uno tome la iniciativa de poner todo a la luz. Es mucho mejor que ser descubierto. Porque todo lo oculto en algún momento sale a la luz. Así que este es el momento de poner nuestras ropas reales. Santificar nuestro camino. Esta que sea una noche y estos días, Señor, voy a santificar mi camino. Me voy a despojar de todo aquello que es trapo sucio en mi vida. No lo quiero. Voy a pedir ayuda. Voy a buscar a alguien. Voy a confesar mi pecado. Voy a abrir mi corazón. Voy a pedir ministración. O sea, yo me voy a tomar la iniciativa. No esperes que venga un líder y te diga, el Señor me muestra que el 7 de abril del 2017, a las 3 de la mañana, vos estabas haciendo. No esperes eso. Seamos nosotros. Mira, yo tengo algo guardado. Y no lo quiero tener más guardado. Quiero venir con ropas reales. Con ropas limpias. Las ropas que han sido lavadas por la sangre del cordero. La ropa nueva que el Padre le dio al hijo pródigo. Señor, yo quiero usar ropa limpia, ropas reales, ante tu trono. Y ella se puso las ropas reales. Y lo primero que dijo Señor al Rey, si hallé gracia ante tus ojos, quiero prepararte un banquete. Y en ese banquete aún invitó al enemigo. ¡Wow! Eso se lo dejo para que puedas hacer tu propio estudio bíblico. Invitá a los enemigos al banquete. Para otro sermón. Y no hizo uno, sino hizo dos banquetes. Fue una estrategia innovadora. Ahora, ¿a quién se le ocurre? Que para salvar a una nación entera, vas a ofrecer un banquete al Rey. Este es el tiempo de la innovación por excelencia. Señor, ante tu trono, vos nos vas a dar estrategias nuevas para nuestra base, para nuestra ciudad, para nuestro ministerio de Kinski, o ministerio cualquiera que tengamos. Señor, venimos ante tu trono para que nos des estrategias nuevas. Señor, como el banquete, esta idea que le diste a Esther. Y en medio de ese banquete, ahí vino la liberación. Vino la estrategia para que un nuevo edicto de vida, que no fue anular lo anterior, sino que fue preparar al pueblo de Dios para una gran batalla. Así que este es un tiempo de santificar nuestro camino. Es un tiempo de tomar las armas. Es un tiempo de mayor persecución. Es un tiempo de mayor presión. Es un tiempo de mayor también presión económica. De la presión de lo que otros dicen. De desánimos. Pero la gloria que viene es mayor. Y el Señor nos ha puesto delante de su trono. También para ofrecerle un banquete a Él. Un banquete a Él. Señor, como cantamos, mi vida eres Tú. ¿Cómo es? Sí, mi vida eres Tú. Mi vida eres Tú. Mi vida eres Tú. Señor, estoy acá no para que Jucún me haga bien. Estoy acá para traer honor a Tu nombre. Y al traer honor y gloria a Tu nombre, Señor, mi vida va a ser transformada. Al buscar primeramente Tu reino, Señor. El reino de Dios y su justicia. Mi vida va a ser transformada. Amados jucumeros, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando por otro lado, este es un tiempo, aunque seamos, ustedes sean jovencitos. Yo soy joven de otra manera. Señor, este es un tiempo muy serio. que Dios te da un privilegio histórico. Hoy podemos llegar a tantas naciones, ser influencers del Espíritu Santo. Influencers en la sociedad, en las sociedades del mundo, transversalizarlas, llegar de tantas maneras. Hay tantas estrategias innovadoras, creativas. Pero esto viene delante del trono, del trono, del trono, del trono. Y con a veces menos esfuerzo, hasta podemos lograr más cuando estamos en el trono. Señor, quiero escuchar Tu voz, lo que querés hacer en mi vida. Señor, en este tiempo de depresiones, depresiones, depresiones y de depresiones también. Señor, Señor, yo me quiero firmar en Vos. No vivas detrás de los resultados, no vivamos detrás de la adrenalina solamente. Aprendamos a vivir, a disfrutar aún situaciones de rutina, sistemáticas, de perseverancia. Aprendamos a ser fieles día tras día. Se forja el carácter, se forja el carácter, se forja el carácter. Es para nuestro bien, para nuestro bien. Me decían empresarios, me decían, ¿sabes el mayor problema que tenemos hoy? No es tanto que no hay trabajo. Tenemos un montón de chicos de 18 años que le damos trabajo para que aprendan un trabajo. Y vienen y dicen, ¿y a qué hora es el intervalo? ¿Y qué dan el snack? ¿Y qué? Y cuando les decís que hay un trabajo un poquito duro, dejan el trabajo. Porque ellos creen que son, no sé quién, iluminados y no quieren ensuciarse las manos, no quieren cargar nada, no se quieren esforzar. Y pierden ellos mismos. Al otro día, el segundo día ya llegan media hora tarde. Señor, este es el tiempo donde una generación le dice, Señor, yo me aferro al trono, te miro a ti, quiero lo tuyo, quiero santificar mi camino, quiero adorarte, preparar banquete, quiero jugarme la vida. Señor, aprender el privilegio de jugarme el futuro. Te entrego mis coronas, mis sueños. Este es un tiempo fascinante. Fascinante. Yo estoy feliz de vivir un tiempo como este. Complicado como nunca. Pero glorioso como nunca. Pongámonos de pie, por favor.